Bueno, mi nombre es Luis. Soy Lorena, servimos en Jóvenes. Mi nombre es Jocelyn García y estoy sirviendo en el Ministerio de Fotografía. Leila Ac en Danza. Argentina Velázquez en el Ministerio de Servidores. Llego Palma y sirvo en Zona de Campeones. Mi nombre es Tita Iguardia y estoy en el Ministerio de Ayuno y Oración. Yo soy Isabel Camé y también estoy en el Ministerio de Ayuno y Oración. Ricardo Tobías, estoy en Orden, en Acompañamiento y en Jornadas Médicas. Hola, mi nombre es Daniel Marroquín y estoy sirviendo actualmente en Teatro, Multimedia y en Células de Juana. Mi nombre es Diana y sirvo en el Ministerio de Danza. Mi nombre es Sonia y sirvo en el Ministerio de Servidores. ¿Eres voluntario de la Frater? Si tu respuesta es sí, entonces estás invitado a nuestro Seminario para Voluntarios, lunes 30 de enero a las 19 horas en la Frater Ciudad San Cristóbal. Entrada gratuita.